¡Hola diseñadores y diseñadoras! ¿Qué tal? Soy Paul y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso básico sobre Solidworks. En el día de hoy vamos a dibujar esta pieza que estás viendo. Como ves, también es una pieza sencilla. Vamos a ver cómo se realiza un plano inclinado de 45 grados, como se ve aquí. Y luego vamos a ver cómo se dibuja en él. Haremos esta forma y luego dibujaremos esta ranura, ¿vale? Que será también pasante, formando esto que se ve aquí, ¿vale? Esta forma, que es un plano inclinado a 45 grados. Si quieres saber cómo voy a diseñar esta pieza y cómo voy a realizar este plano, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar. Una vez comentado todo esto, ahora sí, vamos a empezar con el diseño de esta pieza. ¡Vamos a ello! Para comenzar vamos a dibujar un rectángulo de una anchura de 75 y una longitud de 130. Para empezar con el diseño de esta pieza, vamos a empezar dibujando un rectángulo de anchura 75 y una longitud de 130. 160 menos 30, 130. Una vez que tengas abierto Solidworks, vienes aquí. Y nuevo documento de Solidworks. Pinchas y empieza y aceptar. Vienes aquí a esta pestaña, croquis, y seleccionas aquí, croquis, pinchas y aparecen los planos de dibujo, ¿vale? Pulso en la ruleta del ratón del centro y sin soltar giro, ¿vale? Alzado, planta y vista lateral. Voy a empezar dibujando aquí en la planta, ¿vale? Para ello, me posiciono aquí en la planta y un clic. Vengo aquí. Y rectángulo en el centro. Pincho. Pincho aquí en el centro y dibujo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. O escape, ¿vale? Vengo aquí, cota inteligente. Pincho en esta línea. Aparece la cota y 130 remarco, ¿vale? Y enter. Pinto aquí y aparece esta cota. 75 y enter. Y me he quedado así. Una vez aquí voy a salir, ¿vale? Para ello. Cierro esto, pulsando aquí. Y pincho para salir del croquis. Pinchando aquí. Y control más 7 para centrar este croquis. Lo que voy a hacer ahora va a ser extruir el rectángulo que he dibujado a 30, ¿vale? A 30. Vamos a marcar aquí. Y ahora lo voy a extruir. Para ello vengo aquí, operaciones. Extruir. Y aquí le marco 30, ¿vale? Me hace 10. Borro este 10. Entra y enter. Y le doy aquí a aceptar. Y control más 7 para centrar la pieza. Ahora voy a dibujar esta forma que se ve aquí, ¿vale? Esta. Para ello voy a dibujar un rectángulo. Desde aquí hasta aquí. Una anchura de 75. Y una altura también de 75. Y en el centro dibujaré un círculo también de rayo 37,5 diámetro 75. Lo recortaré. Dejaré esta forma de aquí. Y después lo voy a extruir, ¿vale? A 30. Formando esta forma que he comentado. Pulso la ruleta central del ratón. Giro la pieza. Y aquí voy a dibujar el croquis, ¿vale? Vengo aquí. Croquis. Esta pestaña. Croquis. Y pincho aquí, en esta cara. Vengo aquí. Rectángulo, ¿vale? Aquí, rectángulo. Pincho en esta esquina. Y en esta. Y dibujo. Voy a hacerlo otra vez. Pincho en esta. Ah, vale. Y en esta. Sin pinchar, ¿vale? Pulso, por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Mira. Me coge ya la referencia. Por ejemplo, hasta aquí. Y escape. Vengo aquí. Colquete dirigente. Y toco esta línea. Y el marco 75. Y Enter. Vale. Vengo aquí. Pinto un círculo. Me posiciono en el centro. Y ya me lo marca, ¿vale? Y aquí, hasta aquí, ¿vale? Y dibujo este círculo. Otro derecho. Y seleccionar. Vengo aquí. Recorte. A recortar, ¿vale? Esta herramienta. Pincho. Quito esta línea. Digo que sí. Y este trazo, ¿vale? Esta es mi circunferencia. Y salgo. Pincho también aquí. La posiciono así. Y ahora vengo aquí, ¿vale? Operaciones. Y Extruir. Y selecciono. Bueno, esto ya sería automático. Y aquí es 30, ¿vale? El valor no lo voy a tocar. Y pincho aquí, en Aceptar. Y Control más 7 para centrar la pieza. Ahora voy a dibujar este agujero que se ve aquí, ¿vale? Este. Estará en el centro, a una altura de 75, como se ve aquí. Y tendrá un círculo de radio 20. Y después lo voy a extruir, ¿vale? Voy a quitarle todo el material. Será el agujero pasante. Vengo aquí, croquis. Giro la pieza, ¿vale? La posiciono ahí, más o menos. Pincho croquis. Y pincho en esta cara. Vengo en un círculo. Me posiciono aquí, en esta lista. Ahí ves. Ya me marca el centro, ¿vale? Un clip y dibujo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho y seleccionar. Cota inteligente. Pincho en este círculo. Y le marco 40, ¿vale? Y Enter. Trasgo, pintando aquí. Y ahora lo voy a extruir, ¿vale? Voy a quitar este material. Operaciones y extruir corte. Y ahora me lo marca, ¿vale? Y le doy a aceptar. Y CTRL más 7 para centrar la pieza. Voy a dibujar ahora un plano, ¿vale? En esta pieza. A 45 grados. En ese plano dibujaré un croquis. Y dibujaré un rectángulo. Una anchura de 40 y una longitud de 70. Y luego haré esta circunferencia, ¿vale? Que tiene radio 20. Y después haré en ese croquis esta ranula, ¿vale? De longitud 55 y el radio 8, ¿vale? De este radio 8. Para dibujar un plano enriñado. Vengo aquí. Geometría de referencia, ¿vale? Un clip. Y plano. Selecciono. Y aparece esto. Primera referencia. Le doy un clip. Y selecciono esta cara, ¿vale? Esta. Aparece esto por defecto. Vengo aquí. Segunda referencia. Selecciono. Y selecciono esta cara. Y aparece el plano en esta dirección, ¿vale? Pero yo la quiero en la otra. La tengo que invertir en esta dirección que estoy señalando. Para ello, vengo aquí. Invertir. Equidistancia. Lo selecciono. ¿Y ves? Ya me aparece. Y lo doy aquí. A aceptar. Vengo aquí. Pincho en croquis. Y selecciono este plano, ¿vale? Selecciono. Y ahora, como ya lo he seleccionado, vengo aquí. Rectángulo. Lo posiciono ahí. Y busco esta esquina, ¿vale? Pincho ahí. Y dibujo un rectángulo, por ejemplo, hasta ahí. Botón derecho. Seleccionar. O escape. J inteligente. Pincho. Toco esta línea. 70. Y Enter. Y aquí le marco 40. Vengo aquí. Círculo. Me posiciono ahí. Busco el centro. Y de ahí hasta la esquina, ¿vale? Lo doy a escape. Vengo aquí. Recortar. Este trozo. Y este. Digo que sí. Y ya estaría. Y ahora salgo pinchando aquí. Encerrar. Y pincho aquí también. Control más 7. Para centrar la pieza. Y ahora voy a extruir esto que he dibujado en esta dirección. Para ello, operaciones. Extruir. Selecciono esto. Invierto la dirección, ¿vale? Pincho aquí. Y aquí le marco hasta el sólido, ¿vale? Hasta el sólido. Y aquí me pide que le marque el sólido. Le selecciono esta cara, ¿vale? Y ves. Le doy aquí a aceptar. Y ves. Ya me lo ha dibujado, ¿vale? Control 7 para centrar. Ahora vengo aquí, croquis, y selecciono ranura recta, ¿vale? Voy a dibujar esta ranura. Me posiciono aquí, en esta lista, ¿ves? Y le marco al centro. De aquí, en línea recta, por ejemplo, hasta ahí. Y dibujo, por ejemplo, ahí. Le doy a escape. Cota inteligente, esta línea, la distancia, 55. Y Enter. Y esta radio, 8. Y Enter. Desde aquí, cierro, y salgo pintando aquí. Control 7 para centrar la pieza. Y voy a extruir todo esto, un agujero que sea pasante, ¿vale? Operaciones, extruir corte, selecciono este croquis. Y aquí, le digo, por todo, ¿vale? Hasta ahí. Y le doy a aceptar. ¿Y ves? Ya me lo ha hecho. Control 7 para centrar. Este plano, ya lo puedo ocultar. Para ello, botón derecho. Y ocultar. Y quería decirte una cosa más. ¡Suscríbete al canal! ¡Para apoyarlo! Ahora voy a hacer este redondeo de 5 por esta lista, esta también, y en este agujero por los dos lados, ¿vale? Por este que se ve y por este otro que no se ve. Voy a redondear con un radio de 5. Vengo aquí, redondeo, selecciono esta, esta, esta otra, giro la pieza, esta también, y aquí le marco 5, ¿vale? No 10. Y le doy aquí, a aceptar. Y Control más 7 para centrar la pieza. Como has podido ver, ha sido una pieza sencilla de diseñar y hemos ido paso a paso para que puedas realizar tú este sencillo ejercicio. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te parece fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les puede ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul, nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.